Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Dios Uriga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! De la noción Levantate De mañana Mira que Y amaneció Y el aplauso fuerte Que se sienta A ver las muerdas Cha, 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 cha Ay, capi verde y tú y yo Ay, capi verde y tú y yo Ay, capi verde y tú y yo Ay, cumpleaños felices Ay, que Dios vuelve a cumplir Ay, que Dios siga cumpliendo Este año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te estás sufriendo Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Las papitas Ahí vamos a encontrar una canción Vamos a empezar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen Que la tiene que cuidar Que de mi parte Cada la vida le faltará Y que los cumple Marejo y feliz Le hacemos todos En esta reunión Y que los cumple Marejo y feliz Le hacemos todos En esta reunión Tus amistades Digamos salir A compartir esta repetición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Marejo y feliz Y de la ciudad de Dios En la ciudad de Dios Sí señores El aplauso fuerte Que es el siguiente Claro que sí Bueno hacemos el llamado Caballero aquí presente Para que diga las palabras Para esa mamita Tan hermosa y preciosa Mamita hermosa Sabe que la vamos Con el corazón Madrecita bella Todo esto es para usted De parte de todos sus hijos De sus nietos De Mauricio Que aunque está muy lejos Mamita La amamos con el corazón Mamita hermosa Mamita Y todo esto es para que le quede su corazón Y la amamos mamá La amamos mucho Madrecita bella Eso claro que sí El abrazo y el beso Y vamos Con esa bonita canción Claro que sí Los hijos por favor Me la acompañan La abrazan La besan La papacha No me la dejen sola ¿Ese es bonito? Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi hermoso Y si me equivoco Eres mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Ella es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Reina de mis ilusiones Y el aplauso fuerte Para esa mamita Le canto a la mujer Le canto a la mujer Y quiero tanto La que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción La canción te guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Como el amor de Dios Madrecita En el día de tu santo Las enseñas del cielo Brillarán en tu olor El cantor de las aves Que el gallo del viento Se viene a mi voz Para decirte Madre Que el corazón Grande Con el amor de Dios El aplauso muy bonito Para la canción Y seguimos de canciones Hermoso cariño Hermoso cariño Que el Dios Que el Dios me ha mandado A ser el estirable Nomás para mí Brecioso regalo Brecioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colpado La dicha de amor El hermoso cariño Hermoso cariño Y ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que el Dios me ha mandado Nomás para mí Y ya estoy como un niño Y ya estoy como un niño Contento y feliz Contento y feliz Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que el Dios me ha mandado No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y ya estoy como un niño Despierte madre Que le traigo Le traigo acelerata Traigo el sentido De emociones De corazón Viejita linda, por favor, abrera puerta Para que escuches lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me lo ve Que su consejo me viene solo en esta vida Madrecita querida Despídese Quiero llenar de besos y de flores Amor a mis amores y de mis alegrías No necesito que sea mi reina Y yo quiero demostrar De parte de sus hijos y todos los presentes Hay mi amor en todos los días Lavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Linda madrecita mía Que son rojos como el sol Que agoniza el de cañar Puros son como el cristal Dichosa madre mía ¿Cómo dice? Guarda los cor cariño En tu pecho madrecita mía Que los brindan con amor En este grandioso día Sí señor Por el amor Bueno, seguimos de canciones Para que me saquen bailando Siga bailando Y eso lo dice así Para que tome haciendo un ratito Para que me hagan bailando Para que me hagan bailando Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar De lo que te quiero contar No sé ni desde cuándo llegaste de repente Y el corazón lo empieza a contar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que no pueda tener Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de cuando eras estrellas Yo lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Y fuerte aplauso Y de cuando eras estrellas Yo lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Gracias al timer O haberte conocido No sé no es así No sé ni desde cuándo Que llegase de repente Mi corazón lo empieza a contar Y el corazón lo empieza a contar Y sobre slogan Sayت Y en una rosa Gracias sincero, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias sincero, te cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa Bueno, y vamos con esta canción muy popular, que todos los conocen, pero para ti es que se quede bailar ahí suavecito ¡Échale un poquito! Por el amor a mi madre, voy a dejar la parraga Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no doy La vida se está acabando, y teme que me abandone Adiós, botellas de vino Adiós, 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 adiós Adiós, mujeres, adiós Adiós, todos mis amigos, adiós, mis falsos quereres Y échale, cha, 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 cha Adiós, adiós, adiós Adiós, madres, cadáveres Adiós, marcos de David Adiós, madre Al edarse que no me quiere hacer mirar que me dé prensa y yo te digo Ay, Lucila Ay, Lucila, Lucila, Lucila Es el hombre que me llevó Bueno, damas y caballeros, y nos vamos con este bonito zapateo para ti, Lucila Espero que te guste mucho Para eso sí, por favor, nos acompañe con las palmitas Cha, 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 eso Un, dos, tres, para... ¡Sí! Un, dos, tres, para... ¡Sí! Llegamos con la parte sexy que Lucila estaba esperando y decirle así Un, dos, tres... ¡Mario Chí! Y el baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile de acá Que lo baile de acá El baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile de acá Que lo baile de acá Bueno, ahora invitamos a varias chicas A que venga a bailar con el mariachi Y no pueden decir que no sé, Lucila ¡Sí, que baile! Venga para acá con el permiso Sin miedo, agárrame al muchacho, venga Venga usted también, mamita, venga Agárrame al muchacho que está allá Apriéntele duro Eso, ya la señalaron, venga, mi amor Por acá, por acá Agárrele la cintura, hombre Al caballero allá Bueno, usted puede bailar, señora Lucila Eso, así es que me gusta Ya dicen así Venga, que va a ferrear conmigo Me arrígamele las flores acá al muchacho Eso Agárreme la cintura de la parte de atrás Eso, así Y nos vamos Un, dos, tres, cuatro Very, very, very Y la haitme Se venga a la fiesta Esa noche vuelve, me penetra y queda a mi cena Por qué voy a dar cerro mucho, cerro mucho Y cerro mucho, cerro mucho Esta noche de cerro mucho, cerro mucho Por Lonzo, el caño que hay en la clava Clava Clava, 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 clava Clay, 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 clay… Venga de la parte adelante Vilándole los servicios al mariachi Eso Va a ser lo mismo que nosotros Un, dos, tres attach steer De laito, de laito y el baile el perro,' que lo baile de la'o'', que lo baile vecao'', que lo baile... y en mis días, en mis noches, so' yo me duerme y me despierto mi sueño está arriendo y te digo y en mis días y en mis noches, so' ella me duerme y me despierto Por eso yo estoy contento y te digo Hey, hey Uy ¡Ahhh! ¡Rusión! Sí señores, el aplauso fuerte Sueldo, sueldo para ella que se sienta ¡Ahhh! Bueno, vamos a hacer la entrega de este bonito obsequio También, hombre Para que nos recuerde y nos lleve su corazoncito Bueno Y no nos despedimos sin una última canción Sin la niña Pita, porque ahí nos dijeron Coñata incluida Y va porque va A ver, ¿qué canción quieren dedicarle a doña Lucila? ¿O que a ella le guste mucho que quiera escuchar? Mujeres divinas Las llaves de mi alma Triunfamos, contigo aprendí El camino de la vida El camino de la vida El camino de la vida ¡Córrele, córrele, espía! Espía González Bueno, entonces nos despedimos con esta bonita canción titulada El camino de la vida Que es para toda la familia ¿Les parece? Eso, sí señores Échale bonito, mi lucero Deprisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ajeno se guarda su cuidado Mientras sus manos tejen las distancias Ya llegamos a años juveniles El juego lo seguimos El colegio, el alma ya define sus perfiles Y aquí es el corazón que rotunda Un sueño y bruta como manantial Las que le doblan el amor El alma ya puede volar Igual es el corazón de la otra etapa del camino Una única mujer, una rostra, una fe y la esperanza Los tragos de la unión, que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia Hay quien se quiere más a quien sino a los hijos Con la prolongación de la existencia Con sus esfuerzos y destellos Para que no les falte nunca nada Para que cuando no están lleguen lejos Y puedan alcanzar a su presencia Tendrá, a su presencia Cuando no se va Al moro se deshidra Dios Ante el frío de la soledad Duerme en tu corazón Suena, suena, su madre mía Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la fe que es que estés dormido Con muchísimos gustos, mil felicidades Esta mañana se despide su marea Su marea, su marea, mi primera clase El saldo de mil y mil bendiciones Hasta la próxima Y que tengan una feliz noche Chao, chao Chao Chao